hola qué tal hoy les voy a mostrar estas muñecas son las barbies maestras del año 1995 quiere decir que tienen 27 años son de 1995 vamos a verlas ahorita a detalle déjenme les acerco una esta es la barbie maestra rubia ahí se alcanza a ver y esta es la barbie maestra afroamericana me gustó más la afroamericana no sé por qué seguramente porque es más difícil de conseguir no sé siento como un poquito de más la afinidad con ésta se me hace como muy bonita muy bonita su era muy bonita y su peinado sobre todo me dijo que el copete de ella el tupe el fleco es un poco más levantado muy muy de acuerdo a la época y el de ella es un poco más peinadito como más acomodadito de manera que se ve como que más padre vamos a verlas a detalle bueno pues aquí se ve la la maestra que está bien bonita tiene lo que les decía el fleco más bonito que la otra porque éste la ésta lo tiene más peinadito su vestido de maestra ahí con números con la regla así pues como como le hacían su traje citó a las barbies maestras y los alumnos tienen sus mesabancos ahí se ven sus mesabancos como para que armarán la escuelita y hay distintos alumnitos aquí atrás dice que que tú podías tener a todos estos estudiantes que las chicas eran ellas yo solamente tengo la rubia pues es que en estos paquetes sólo viene la rubia debe de haber paquetes en los que vengan las otras y de los niños tengo al de cabello negro y al de cabello rubio serán los niños y luego ahí dice el año ahí está el año en el que fue hecha por eso podemos saber cuándo fue hecha esta fue hecha en indonesia y ahí dice 1995 y también aclara lo del cuerpo es dice doll body o sea el cuerpo de la muñeca es de 1966 y 1992 y 94 es la cabeza se refiere al molde eso es el molde en qué año fue hecho pero la muñeca en sí esta muñeca fue lanzada en 1995 podemos ver por la época por ejemplo que en ese tiempo no había pintarrones ahí tiene el gis tiene el borrador tiene una especie de pluma como para hacer sus anotaciones a lo mejor el diario de la clase o el registro anecdótico o la lista de cotejo quién sabe pero aquí está la barbie maestra ahora vamos a ver la otra detalle esta es la rubia tiene lo mismo el pizarrón con el reloj como para marcar la hora se puede mover ese reloj el pizarrón se ve ahí también que tiene como fue para que se pueda rayar con el gis el trajecito de la barbie es el mismo que de la otra barbie el mismo con números reglas manzanas esta niña se puede ver que la liguita con el tiempo se le tronó o sea las liguitas generalmente se truenan se le tronó la liguita ya anda toda greñudilla y ocupa una recogida de cabello y también vienen con sus banquitas con sus mesabancos en la rubia la misma niña que en la otra caja y aquí viene el niño rubio y en la otra venía el niño de cabello café también con su banquita ya no tiene sus zapatos ahí deben de estar adentro de la caja esta barbie aún conserva sus zapatos ahí se ven no se le han zafado pero las liguitas se ven tronadas fíjense la liguita del lado sería izquierdo para ustedes esa liguita está tronada o sea ya ya el zapatito ya puede pues zafarse le los zapatitos del niño muy probablemente estén detrás del pizarrón por ahí han de andar el maquillaje de la muñeca es muy bonito muy de acuerdo a esa época 1995 y ahí se ve también igual que la otra que tiene su gis lo mismo que la otra su borrador igualitas cosas que había sólo me sale la rubia en las dos cajas y los niños y aquí está la fecha y se ven las cajas por la parte de atrás ahí tenemos a la rubia como ordenaría según esto el el saloncito y acá tenemos a la afro que es la que más me gusta no sé por qué haces como un clic con ciertas muñecas y se puede ver desde la caja lo que les digo que ésta está peinada ella la afro muy así muy peinada y está el fleco bonito y esto otra tiene el fleco un poquito más alborotado o sea que así fue el diseño maestras de 1995 bueno pues después de haberlas visto a detalle muñecas de 1995 aquí están fíjense que de hecho había tenido ya de varias profesiones antes ya había comprado de varias profesiones sin embargo no había comprado la maestra no sé por qué si precisamente en mi profesión como que se me hace un poco como vanidoso pensar en la maestra y me iba más como que por las pues por las demás profesiones la astronauta la bombera la enfermera todas las profesiones que yo no tenía y ya luego dije la mía y la de mi profesión entonces pues hace poco me hice de estas dos y se me hicieron muy bonitas ahora vamos a ver el anuncio que tenían porque también tenían anuncio vamos a verlo y ahora es maestra y te va enseña aprenderás ya lo verás la vez en el 1, 2 y 3 1, 1, 1, 2, 2, 2 maestra Barbie le dice que trata otra vez 3 así suene la campana al recreo van un dulce abrazo por mucho amor Barbie maestra viene con todo lo que ves aquí que paradójico el anuncio se fijaron que dice un dulce abrazo con mucho amor me quedé pensando era el año de 1995 con esta muñeca ese comercial debe de ser de este año si no es que del año siguiente casualmente en el año siguiente en el 96 estaba recordando cuando veía el anuncio yo tuve un maestro que le daba embarazos a los niños en las manos entonces ahí no había ni un dulce abrazo ni con mucho amor no cabe duda que Barbie pues adelantada como siempre a la época seguramente no en todo el mundo pasaba esto pero eran épocas en las que los maestros si todavía eran abusivos en estos tiempos que esperanzas que eso exista hoy sabemos que eso es un delito pero se me hizo así como que me hizo recordar el escuchar el anuncio no es que un dulce abrazo y con mucho amor pensé yo que mentiras si estábamos hablando del 95 había había mucho abuso de parte del profesorado en aquellos años ahora es al revés ahora a los maestros son las que no se les respeta ahora cambiamos los papeles esto sería todo por el vídeo de hoy Sol y yo agradecemos el favor de su atención gracias por haber visto este vídeo hasta el final no olvides darle like activar la campanita de notificaciones y suscribirte es gratis